Hola a todos, soy Maximiliano Curcio y junto a Pablo Aragüete te presentamos una banda de película, el podcast semanal de bandas sonoras de cine del canal Siete Artes. Nacido en Pasadena, California un 10 de febrero de 1929, Jerry Goldsmith es un compositor estadounidense de extraordinaria carrera y prolífica obra en la música de cine, creador de varias de las bandas sonoras más importantes de la historia del séptimo art. Insólitamente y como tantos otros maestros de la música, obtuvo una sola estatuilla de la Academia de Hollywood, habiendo sido nominado en 18 ocasiones. Sus colegas lo llamaban camaleón por su impresionante capacidad para componer música en diferentes géneros y con igual efectividad. Nacido en el seno de una familia judía, la pasión de Jerry por componer para el cine comenzó cuando vio la película Spellbound de Alfred Hitchcock, quedando impactado con la música del maestro Miklos Rosa, bajo cuya batuta decidió educarse de forma inmediata. Se matriculó en la Universidad del Sur de California para tomar clases con el mencionado maestro, pero finalmente optó por seguir los estudios en Los Ángeles City College, claustro donde se destacó como asistente de director, pianista y director de coro. Luego de trabajar para la CBS Radio, sería contratado por los Review Studios, participando en la música The Thriller, una serie de culto protagonizada por Boris Karloff en los años 60, en la que trabajara junto a otros compositores de la época como Morton Stevens y William Lava. Luego aceptaría la oferta del productor Norman Felton para ingresar a la NGN TV. Allí compuso el memorable tema principal de The Man From Uncle, sobre la recordada serie El Agente de Seapoint. Su primer encargo para componer música para un largometraje lo obtiene en 1957, a instancias de su amigo y actor William Conrad, para la película Black Patch, un modesto western dirigido por Alan Miner. Seguirían sus trabajos con películas como The Spider Road, La Lista de Arian Messenger, Los Lirios del Valle y Nido de Águilas. Luego se uniría al director Franklin Shaffner para componer la música de Rosas Perdidas. Con este director formaría una de las parejas más fructíferas de la historia del cine. Su trabajo en la década del 60 incluyó cantidad de bandas sonoras interesantes, en películas como The Sun Pebbles, Los 7 Días de Mayo y Un Retazo de Azul. El sello personal de Colt Smith se traducía en una música potente, impactante en lo rítmico, extraordinariamente efectiva en las escenas de acción y con una gran capacidad para crear melodías cuando se las necesita. Recordemos el nostálgico leitmotiv de John Rambo, ya mítico a estas alturas, que contrasta con la fuerza percusiva de los temas que inciden en las secuencias violentas. Goldsmith no se encasilló en ningún estilo musical en especial, sino que hizo de la ductilidad una de sus grandes fortalezas, adaptándose a las necesidades de la película en la que se requieran sus servicios y bebiendo de las fuentes del sinfonismo, del folk, del jazz, del pop, utilizando todos los recursos a su alcance, incluido el sintetizador y elementos instrumentales inusuales, como lo hiciera en el planeta de los indios. Banda sonora innovadora en la que se arriesga con la tonalidad y el dodecafonismo consolidando su colaboración y amistad con Franklin Jack Moore. Fue, además, un defensor a ultranza de la utilización del silencio como parte fundamental de la banda sonora, sosteniendo la idea de que la música debe usarse sólo cuando es necesaria, y que una escena específica puede ser más efectiva si prescinde del apoyo musical. A comienzos de los años 70, un par de títulos emblemáticos como Patton y Papillion corroborarían sus excelentes credenciales musicales. Luego contribuiría en la banda sonora de Chinatown de Roman Polanski, un verdadero desafío de velocidad debiendo componer toda la partitura en escasos diez días, logrando una melodía inolvidable e inconfundible, de corte jazzístico y típico sonido ambientado en el cine negro americano de más pura cepa. Distintos géneros cinematográficos encontraron en este compositor californiano una fuente inagotable de desarrollo y creatividad. La magnífica y atonal partitura que creó para Alien, el octavo pasajero de Ridley Scott, multiplicó el misterio y la desesperación claustrofóbica de los tripulantes de la nave espacial. Al año siguiente volvería a sorprender con una excelente y pegadiza música sinfónica, para Star Trek, la película. Contribuyendo en gran medida a lo que se llamó el sonido Goldsmith, esa original y exitosa combinación entre sinfonismo y mezcla digital, que el maestro californiano llevara al paroxismo apoyando las escenas de acción, como ocurriera en varios de sus trabajos durante los años 80, como la cinta de terror Poltergeist y su colaboración junto a Joe Dante en el film de culto Gremlins. Los años 90 condensaron la consolidación, veteranía y declive de un Goldsmith que ya era un maestro absoluto, indiscutido y alabado por la crítica, participando en películas como Desafío Total, Bajos Instintos, Avión Presidencial y La Sombra, ejemplares del Hollywood comercial del fin de siglo. Sin dejar jamás de escribir música cinematográfica, en los últimos años de su vida, Goldsmith combinó su trabajo profesional con la docencia, dictando cursos de composición de bandas sonoras en la Universidad del Sur de California, donde se había formado y contando entre sus discípulos a músicos entonces nobeles y hoy grandes consagrados como Marco Beltrán. Jerry Goldsmith jamás descansó en sus laureles, ni en el reconocimiento mundial que había cosechado en su impresionante carrera. Su talento innato supo prodigar a tanta obra maestra de la música del cine. Humilde y modesto era reacio a hablar de sus trabajos y minimizaba la excelencia de algunos de ellos, en contrario a la crítica mayoritaria que los consideraba sublimes obras maestras. Sin ningún lugar a dudas, Jerry Goldsmith es uno de los grandes y su legado ha quedado grabado a fuego en los pentagramas de la música del séptimo arte, en todos los géneros y con un estilo tan personal que supo crear sonidos que se mantuvieron latentes durante décadas, sin por ello perder calidad y estableciendo una influencia clara y dominante para los compositores que vendrán en generaciones posteriores.